Lo he pensado mejor. Ah, vale, vale. Lo he pensado mejor. Yo que pensaba que iba a ser la camita. ¡Cat y uniclas son las polices! Arropaditos. No, lo siento, pero no. Oye, es una historia muy curiosa la de Shippy, ¿no? Porque, como te decía, es dueño del club y entrenador del club. Oficialmente no aparece como dueño del club, aparece su padre, que es UolDaddy, si no me equivoco. UolDad. Eh, oh, bueno, Dad. No, Daddy es muy... Daddy es muy papito. Dale papito. Eh, pero, joder, claro, a veces decíamos, Oye, ¿van a cambiar a Shippy? Que van a cambiar a Shippy y si él es el dueño. O sea, cambiará cuando él quiera, ¿no? Tiene que ser duro, ¿eh? El dueño, entrenador... No es un... Quiero... ¿Hay alguna situación similar en algún otro club de la LCS europea? Vamos, diría que seguro que no. Bueno, la situación más parecida que hemos tenido era Enrique Cedeño, x Peque. Millenar, jefe... Eh, cocinero, support... Stripper. Streamer, de todo. Streamer no, he hecho stripper. Ah, stripper. También. No, pero bueno, ahora que no está... Ahora que no está x Peque. Más que stripper, exhibicionista. Ah, bueno, cuando... En la casa de Fortnite tiene una foto ahí... De los calzoncillos y tal. Sí. Con la vara de las edades. La hacía todo, Enrique. A ver si vuelve el bueno de Enrique. Le echamos de menos. Grande. Zoe, baneada. Sejuani también. Kogmo, que se queda fuera. Evelyn o todos esos campeones que están fortísimos en este parche. Y Ulises, no vamos a ver a Ryze, ¿eh? No sé si es algo para alegrarse o para ponerse triste, pero no vamos a ver a Ryze. ¿A ti te gusta Ryze? Sí. Ah, es verdad, galletas. Totoro es corazón, ¿no? Que me ha dado en el Totoro. ¿No? Ah, Kokoro. No duela. Es que sepan... Ay, me ha dado en el Totoro. Es Kokoro. Es con C. Disculpad. Tengo que ver más dibujitos. Me estás matando, Ibai. No, lo he visto por ahí, ¿eh? Otra vez, ¿no? Pero bueno, primera elección para el equipo de Roccat. Aparece Azir de nuevo en otra partida más, vaya. Lo va a jugar Blank. Y por el momento, Unicosoldoff para Totoro nos muestra pues alguien también apeluchable como es Aristar. Bueno, sí. No sé. Apeluchable, bueno, sí. Por decir algo. Por cierto, tenemos volumen. Galletas, ¿puedo traer un poquito de volumen? Ah, vale, vale. Perfecto. Ahora en un rato. Calista, para el bueno de Samux, Ulises. Me da un poquito de pena la situación de Samux. Porque está yendo de más a menos. Empezó con final del LCS. La temporada pasada acabó muy mal. Evidentemente sin mundiales. Y esta... Samux, no quiero que te vayas del LCS. A ver, no hay descenso, pero digo que no quiero que le cambien. A ver, vamos a intentar hacerle el plan a Samux. ¿Hay alguna de carry en el que podamos quitar y meter a Samux? Por si acaso, no puede ser continuar en Unicor's Love. ¿Que sea alguna de carry que pueda...? Que podamos quitar para meter a Unicor's... A Samux en su lugar. Lo dudo mucho. Hombre, yo a Hikiru lo quitaba para meter a Samux. Ah, vale. Que me estabas diciendo que si había algún otro de carry en Europa, que pudiese entrar por Samux. No, no, al revés. Al revés. Si Samux se tiene que ir de Unicor's Love, ¿dónde lo enchufamos? ¿Dónde lo enchufamos? En Roca tiene sitio seguro. En Roca tiene sitio seguro en Splice. Lo siento, en Splice. ¿No te mola Kobe? Desde nunca. A mí Kobe no me parece. Desde nunca. Sé que Kobe no te mola. Bueno, en Roca tiene sitio. ¿Y en H2K no? En H2K no lo veo tanto, quizá. Pero bueno, si no, Ulises aquí en Movistar Rider se ve bien, ¿eh? Y ahí hay sitio para todo el mundo. Ahí no hay problema. Nar, que se queda afuera. Donde caben 2, caben 3. Joder, en Movistar Riders caben 12. Eso es una locura. También tengo una cosa, ¿eh? A mí el proyecto me mola. ¿El proyecto de cuál? De Movistar Riders con 10 jugadores. Bueno, no. ¿A quién no le va a molar? ¿A quién no le va a molar el proyecto de Movistar Riders? Si se han traído Ulises hasta el tato a jugar aquí. Mañana debutarán, ¿eh? Ya lo sabéis. Contra Keef. Contra Keef. A las 5. 4 euros la entrada. El que quiera venir. Que venga. Le esperaremos. Habrá fan meeting. Nos conoceréis a nosotros. A Ander, a Future, a Ulises, a Barbe. No sé si lo he dicho dos veces. A mí, a los 8 equipos. A gente importante de la escena. Como Don Fernando Cardenete. Aka Arturo Pérez Reverte. Aka, el dios de la literatura en España. Ijustificado. Alejandro Cotrina Cuentin. Aka, el demonio. Tenemos que cambiarle el nombre. Tenemos que convencerlo para que se llame Fernando Ortografía Cardenete. No, no, no. Fernando Cardenete me gusta. Ahí está. Le hemos unido de Pixivans. Pero es que Glort no me mola, tío. No, ya no es Glort. Ya, pero Fernando Ortografía Cardenete. Que firme como ortografía. Cuando crezca mucho Fernando, cuando sea muy mayor, sí que le podemos llamar el profe, ¿no? El profe. Como el profe Ortega. Pues el profe Cardenete. Rengar para Cout. Ya lo jugó la semana pasada. Y la gente lo agradece. Les gusta ver a Rengar. Un Rengar que lo jugó muy bien. Suficiente como incluso para que Barbe dijese buenas palabras de Cout. Dijo que le estaba sorprendiendo. Gratamente, ¿no? Sí. Me gusta. Le vi sonreír. Aunque no lo dijese a la cámara. Barbe dijo… Me está sorprendiendo para bien el bono de Cout. Mira, estoy viendo ahí los Pixivans. Me lo estaba enseñando a Freddy. ¡Oh! ¡Eh! Ulises. ¡Eh! Lo hace por ti. ¡Eh! Lo hace por ti. ¡No me falles! ¡Hazlo! ¡Cógelo! Lo hace por ti, Ulises. ¡Cógelo! No juegues con mis sentimientos. ¡A la mierda! Me caes muy mal, Memento, tío. Me caías bien cuando jugaste aquí. Ahora me caes como el culo. No, pero no lo ha hecho Memento. No, pero Memento es el que está en la jungla. Tenía que haber dicho… No, no, sí. Coge más boli. ¿Qué te parece Jack's jungla? Lo vimos… En Corea lo hemos visto jugar bastante. En Corea… Y encima lo juegan tanque. Es un híbrido. Como le dice Niza. Como le dice Niza. Super mega tanque. Me gusta Jack's jungla, Ulises. Lo vimos en NNA también. Ulises, me gusta Jack's jungla. ¿Te mola el rollito? Sí, sí. Gunplank top, por cierto, para White Knight. Antes de que nerfe en la Kriptomanía, dices, voy a jugar un gunplank. Que me apetece. La nerfea un poquito. No, no. Estaba pensando en Jack's jungla. Me gusta Jack's jungla, de verdad. De hecho, Ulises, tenemos un duelo… Extrañísimo. Jack's contra Rengar. Sí, pero es que también Evelyn, Kha'Zix, Sejuani… Sí, sí, pero que aún así… Claro, es que quitas a Sejuani y a Jarvan y el abanico, ¿no? O sea, quitas a… Tiene muchas opciones. Quitas los que mandan y ya es lo que te queda. Va a empezar la partida entre Rockat y Unicorns on Love, Gorko Ochoa, dando las últimas indicaciones al bono de Freddy 1-2-2. Simone Payne, nuestro gran amigo, ojalá conocerle en persona. Fui muy fan del Freddy de SK Gaming. Muy buen jugador y lo digo totalmente en serio. SK Gaming llegó a ser campeón de la temporada regular, pero luego en play-offs se volvieron a quedar en semifinales… Un equipazo con Enrated, con Forgiven, con Jessyth, con Svenskenen y con Freddy… Sí, Jessyth de medio. Jugaba a Jessyth de medio. Ha jugado muchas posiciones, muchos puestos… Para Jessyth. Estaba jugando Fox. Sí, pero luego con Jessyth también era muy bueno. Jessyth vino más tarde, sí. Con Fox. Oye, Fox, que ha sido de Fox. Ha desaparecido. Le pegaba a Superliga, tío. Sí. El para Movistar Riders. Es que es el de Real Madrid. ¡Yahuuu! Tiene seis suecos, eh, Movistar Riders. Shucks, give me a kiss. El de la pancarta no es Ander, eh, lo confirmo. Él está aquí. Doy fe. Ander jamás pediría un beso a nadie. El respeta a todo el mundo. Y la partida que va a empezar. Si quieren darse lo de Sloden, pero no lo pedirá. ¿Qué está gritando? Ojo, los hooligans de Unicorns. Feel our horns, unicorns. Feel our horns. Vamos, básicamente, siente nuestro cuerno unicornios. Son tres, literalmente, los que hay el público gritando. Acaban de salir. Son tres. Pero hacen ruido. Me acuerdo un poco a los de Monkeys en España, Ulises. No, a estas se gritan más. ¿Sí? Sí. El plátano de Monkeys. Los monos la lian bastante, pero no de este rollo. A mí el que me cae muy bien es el de Mal Dion. El de Mal Dion se lo curran mucho. Es un espectáculo. Es un espectáculo. Es un espectáculo. Ojalá más. Tiene que acabar reventado. Bueno, tiene que acabar… Iba a hacer una barbaridad. No, no, no. Tiene que acabar reventando. Sí, sí, tal cual. Mañana también le veréis al león de Mal Dion. O sea, que venga aquí a Tenerife. A las Islas Canarias. El paraíso de España. Que mucha gente dice que siempre se han olvidado de las Islas Canarias en el mapa. Mal Dion Boss. ¿Cuántas veces me ha engañado el del tiempo con las Islas Canarias? Nunca te lo perdonaré, Manuela Carmena. Nunca te lo perdonaré. Creía que estaban a tiro de piedra. Media hora en barco, pero no. Estamos enfrente de Mauritania. Y no es broma, eh. Estamos bien. Estamos en mitad de África. ¿A cuántas kilómetros de Barcelona, Luises? Dime una cifra. 3.000. Venga, dais 1.500 o algo así. 3.500, por ahí, eh. O tú eres de Tenerife, macho. Si no lo sabes tú, por ahí. Por ahí va. Si nos hemos equivocado… Bueno, muchos. Andando no puedes venir. En bici tampoco. Nadando un poco. Joder, andando un poco. Tienes que hacerte la de la bícea… No, no. La de la bícea ni la de nadie. Me pongo a nadar ahí y me pego una ambolea. Sí, posiblemente. Posiblemente. Pero oye, Ulises, ya… O una hipotermia, por lo menos. Que de noche nadando tiene que hacer frío. ¿Qué ruta hay que un avión no puede hacer? Pocas. 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 En avión se ha llegado a todo el mundo. Prácticamente. Sí. Memento, que está jugando con este Jax Pescador 7 y de KDA para el bueno de Memento. Un jungla, Ulises… Madre mía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ulises? Nada, que estoy viendo al maldito Gangplank ya… Ah, elixir de hierro. ¡Hala, lo que la ha tocado! Con elixir, venga, va. ¡Hala, lo que la ha tocado! Vete, toma por culo, tío. ¡Hala, lo que la ha tocado! O sea, eso es un abuso. ¡Le ha salido un Shiny, loco! ¡Le ha salido un Shiny! Ojalá fuese solo un Shiny. Es que el elixir… Me parece que existe, tío. El elixir de fuerza está muy roto. O sea, que le toca el elixir de fuerza que… No sé, tío. No lo entiendo. ¿Cómo puede ser tan abusiva la criptomanía? Menos me ha ganado el FEN. Con el Real también te lo pones y no pasa nada. Yo no me lo pongo. Y con Illaoi, de hecho, también te toca el elixir. De hecho, cuando se lo echa, no traeréis nunca, por favor. O sea, te digo una cosa. Nunca traeréis. Con Gunplan aún, porque puede ser molesto, pero es que con Illaoi le toca y te ha ganado. Bueno… Eh… Claro, porque a Gunplan no te va a abusar tanto en línea, al menos al principio, como un Illaoi. Claro. Illaoi, ¿cómo te toca el elixir? Illaoi… Vete a la base. Le toca el elixir y ya puede venir el jungler… Cuidado, Liss, hazme guard… No, no va a saltar cold. No es tan fácil. Como vale el rebre cold, eh. Aunque el de Trashy también me molaba, la verdad. Me mola más cold, tío. Pero elige menos nombres. Vale, sí. Te doy razón. Digo para pronunciarlos, eh. No para… Para pronunciarlos, lo que es el rollo, el sonoro… Quizá el significado… Trashy. 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 Ya lo que signifique… Ojo con Memento, no va a saltar al ward. Va a quedar directamente ahí. Además, cold de pega, porque es un tío muy frío. Bueno, no te creas… Decían que era muy bueno en esa análisis también, eh, cold, eh. Debe… Debe ser muy válido para la cámara. Debe hablar bastante bien. El bueno de Trashy. Es posible. En su nueva aventura. Un jungla ya con la tontería, con mucha experiencia. Hay que recordar que tiene pasado también en Norteamérica. Trashy… Un pasado que no merece la pena recordar. Sí, no le fue muy bien en Norteamérica. En Europa le ha ido mejor. En Splice… Joder, ha llegado a un mundial, Luis. No está mal, eh. Ha llegado a una final de la LCS Europea, eh, Trashy. Poca broma, eh. Combo de Totoro. ¡Me ha llegado el Totoro! Nada. Intercambios y poquito más. Se come en la trampa. Totoro… Samux, que… Bueno, la primera vez en toda su carrera. Que le va a suportear… O le está suporteando ya esta temporada. Un support coreano. A ver qué tal se adapta Samux, porque… Él un poco… Ulises… Siempre ha agarrado a su papá Babeta, ¿no? ¿Te acuerdas? No, pero ya te confundes. Babeta es coreano. Aarón Collado es el coreano. Ojo con Memento bajo. Flash de Samux. ¡Qué mil ha hecho Memento! El helicóptero que impacta sobre Samux. No tiene Samu en él. Se puede morir. Flash, último golpe. No va a llegar y se va a salvar. No va a llegar y se va a salvar, a pesar de que Memento ha evitado muy bien a Alistair Ulises. Samux sobrevive y los hooligans de UOL lo celebran. Vaya salvada que acaba de pegar. Tal cual, Totoro. Parece que estaba muerto total. O sea, yo lo he visto muerto y de repente ha llegado ahí Totoro muy, pero que muy enfadado. Hikyu estaría lejos, ¿no? Porque no ha tenido el curar ni el flash. No sé. Hikyu… Un poquito triste. O no se le ha querido jugar. Ojo con Memento que está gankeando como un auténtico animal. Va por Exil. Le tiene el charco disponible. Memento dice… Mira, me da pereza. Irá por Vladimir. Y… Puxando un poquito la línea. Bueno, pues a ver qué nos depara para esta partida. Por el momento sí que estamos siendo muy cómodos a White Knight. Aprovechando muy bien ese elixir de fuerza para generar un poquito más de presión. Ahora también con el brillo. A nivel de intercambios resulta bastante molesto. Pero claro, al frente tienes a uno de los mejores top líneas del momento. Siempre y cuando seas capaz de rentabilizarlo. Se trata de este Orn que no está haciendo ningún tipo de complicación. Está jugando con Spellbook, ¿no? Como viene siendo habitual. Hemos visto con Exil alguna vez. Ahora lleva Ignite. Ahora se lo cambia de teleport. Bueno, puedes hacer lo que te apetezca con el Spellbook. ¡Casi! Le corta el back. Memento el Gordete. No lo falles. Ahí está perfecto. Me meto asegurándolo. Vamos a ver por qué opta. Como decías, Jax a la jungla que se está viendo en una versión bastante tanky. Y me gusta que… No sé por qué opción va a optar, pero… Es muy posible que opte directamente ya por ese mole de ceniza… Me gusta, Luis, que un campeón como Jax sea competitivo. A mí me mola ver a Jax. Se entiende porque es un campeón que de por sí ya tiene suficiente daño. No tiene la necesidad… No es que te vaya a destrozar sin ítems, pero… Que ya te va a hacer bastante… Evidentemente, pierdes mucho potencial de uno contra uno. Jax con Trinidad y ojalá el re arruinado. Tiene uno de los mejores controles del juego. Pero… Es otro estilo. No necesitas ser el protagonista de ese juego. Porque en la jugo, Luis, se busca utilidad. Es decir, hacer el edge con el contraataque, aguantar los palos, te tiras la ultimate… Bueno… Y que al fin y al cabo también es muy bueno en la jungla ahora mismo, porque es capaz de tener rutas muy óptimas con un sacrificio muy bajo de vida gracias al contraataque. Cuidado, cuidado, eh. Cuidado, Blank. Que yo todavía le lo preguntaba a Barbe. Efectivamente. Era el sustituto de G2. Sí. El que jugó con Sendo. Y el que ganó a Roccat. Blank, que vino al PSG. Otro de esos fichajes del Paris Saint-Germain. El club francés que no le ha ido nada bien en los esports. Diría que actualmente no tienen ni roster y no sé si van a jugar. Fracaso absoluto. ¿Comprad una plaza desde el CSU? Joder, la compró NIP, macho. ¿Por qué no la han comprado en ellos? El G que 220 millones por Neymar y no metas aquí un par. Si con uno ya te sirve. Con uno ya estás. ¿Cuánto te vale la plaza? Pues toma dos. Mira, se la compra Misterius Bokies también. Esta ronda la pago yo. Esta ronda la pago yo. Mira, no os enfadéis. Os compro la plaza para mí y esa os la compro para vosotros. ¿Pero si voy a comprar la otra? No, no, no. No hay que escatimar. Que no me lo devuelvas, que no quiero que me lo devuelvas. Exile lo intenta con la hemoplaga, pero nada. Blanc tenía el derrape shirimeño preparado. Así que nada. Bueno, por el momento, partida tranquilita. Quizá las mayores complicaciones llegan en Chapoldeo, donde Samux está teniendo que jugar sin destello, sin curar, sin nada… Al menos ya tiene la llamada del destino, ¿no? Puede tirarle sal y estar encima… Bueno… Tiene el cronómetro Samux, por cierto, todavía. Bueno, de hecho, claro, lo puedo utilizar desde hace poco, realmente. Creo que en el gankeo todavía no lo tenía disponible Samux. No estoy segura de qué minuto… No estoy segura de qué minuto ha sido, la verdad. Sería posible incluso que HeQ no hubiese arriesgado, porque sabía que lo tenía. Ojo con Samux. Ring, ring, llamada del destino. Les tira una vaca a la cabeza. Va a llegar Colt también desde atrás. Puede ser y, de hecho, va a ser primera sangre para el equipo de Unicorns on Love. Muy bien. Se la va a quedar Samux. Y aparece Memento. Aparece el Jax. Pescador. Vete de aquí, le dice Totoro. Con el pulverizar… No, con el pulverizar no, Ulises. Con el empujón. Testarazo. Con el testarazo. Pulverizar Q. Testarazo. W. Unicorns. Unicorns. Feel our hearts. Sentir nuestro… Cuerno. Nuestro cuerno. Un poco raro el cántico. Siente nuestro cuerno. Unicornio. Siente nuestro cuerno. Al menos tienen fans, macho. Me ha hecho a mí maria ilusión. Al menos tienen cánticos, tío. Dime tú el cántico de un equipo español. Es verdad. Es lo que me falla, tío. Espera. No, creía que era otro cántico. Y era un bug de… Del SK Telecom Totoro. SK Telecom Malistar. ¿Por qué no hay cánticos en España, Ulises? No sé. Si no está Goliat. Giants Gun. No. Pero… ¿Cómo no te voy a querer? 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 Si casi ganas a Yuzuke. Si casi ganas a Yuzuke, la última vez… Oye, es una marchada. Es una marchada lo de Maddaios. No sé. Que casi ganas en la Final Cup, viendo cómo está la Vitality. Y lo que estábamos hablando también ayer… Que ya Yuzuke no estaba en Tantraejar que el ALCS iba a empezar… Bueno… Yuzuke está reventando en la ALCS Europea. Y Nemesis, en la final, le dio va al pelo… Es verdad que en la quinta partida… O sea, Yuzuke, bien. Pero en la última partida fue cuando tuvo que aparecer, porque el resto… Estuvo un poco más flojo. Nemesis… Que Nemesis no está en la ALCS por un problema de edad… Lo sabe todo el mundo. Exile con el charco… ¡Qué bueno el destello de Exile! ¡Pero va a llegar la cabra! ¡Cuidadito con la cabra! ¡No! No impacta porque tiene el cronómetro. Vamos a ver qué hace Exile. Llega también, por si acaso, la fisura glacial… Y Azir se lleva a Vladimir. Let's go, Rocket. Let's go, Rocket. Estos son actores que están… Sí, están apagados. Están apagados. Let's go, Rocket. Están cantando lo más sencillo. En plan de… No voy a cantar nada. Somos los rocateanos… Yo qué sé, algo que mole. ¡Vimos aborrachanos! No, pero joder, está bien estos cánticos. Me gusta. Hay pique, eh. Hay pique en la grada, eh. Me mola el rodito. Estamos viendo muchos… Aciertos, muchos errores… Pero sobre todo me está gustando mucho… La interpretación de Totoro. Totoro, en la última jugada en la Golden… Totoro… Muy buena ejecución. El testarazo final para quitarse encima… Jacks ha sido muy acertado. Y me ha gustado mucho Cole. Cole tenía la opción para saltar como… Uno o dos segundos antes… Aquí lo vamos a ver, de hecho. No. No lo vamos a ver. Pero aquí vemos la opción del medio, que también está bastante bien. Exile se atrevía demasiado. Se encaraba contra Memento. Error, por su parte. Que le forzaba a gastar todo. Gastaba el destillo para evitar también a Blank. Y aquí dice… Bueno, me va a meter Cabra… Pues tiro, zonias. Pero estás muerto. Si me mete Cabra ya sabes lo que pasa. Se muere. Exile. Le tiraba la fisura glacial. Incluso nos quieren en plan… Va, venga. Te quiero matar. Ya que ha venido hasta aquí… Mueres a escapar. Muerte, mío. Y bueno, Ulises. Partida igualada. Partida rocosa. Partida dura entre dos rivales directos, como la que era antes entre Giants y H2K, que se la ha llevado finalmente el equipo español. Ya sabéis que si queréis volver a revivir las partidas o volver a recordar algún momento, en youtube.com.lvpward, subimos todas las partidas, tanto de la LCS norteamericana, de la europea y de la Superliga Orange, que empieza mañana. Ya ha vuelto League of Legends y ya están volviendo a todas las competiciones en un 2018, Ulises, que qué rápido pasa. Pues estamos a punto de llegar ya al segundo mes, cerca ya de San Valentín. ¿Con quién tendrás tu cita de San Valentín, Ibai? Ya lo veré. Lo pensaré. ¿Sí? Lo dirías con Ander. Ya veré con quién voy a ir a San Valentín. Últimamente me ha gustado mucho cómo se viste Carlitos. Cuidado con Carlitos, eh. Cuidado con Carlitos. Ay, exile, compañero, que te vuelven a pillar en la calle central. Tiene el charcón. Danada de cañones por parte de Gampel. Al que falla en gilipel. Vete de aquí. Le dice Blanc. Exile… Bueno, Ulises. Con un campeón que siempre le ha gustado mucho. Vladimir, eh, a Exile. Incluso cuando no era tan tan popular. Como ahora, que ahora está rotísimo. Sobre todo en top. Siempre se le ha dado bien. Es un campeón de confort para él. Y simplemente, pues, en esta partida ha tomado la decisión de jugar bajo confort. Intentar de esta forma rascar su primera victoria. Y es que aún no conoce el sabor. Y la temporada pasada tampoco conocía el sabor a victoria. Bueno, el de victoria igual sí. Pero el sabor de jugado bien, Ulises. Qué mala época. Tuve Exile la temporada pasada. Sí, pero… Te acuerdas todo el mundo diciendo. Pero, ¿por qué no meten a pey mismo en Exile? Es que yo no lo entiendo, de verdad. Y han dicho. Vamos a confiar. Es más. El siguiente proyecto eres tú y Samux. Samux y tú. Y aquí se ha quedado. También te doy una cosa, eh. El año pasado era difícil de juzgar. Porque también Sergi tuvo una temporada muy mala. Se pegó un bajonazo, eh. Sergi pasó de ser uno de los grandes… ¿De ser el rookie del año o uno de los rookies del año? El top dos. A ser un… Uno de los peores jugadores. Uno de los peores jugadores. Y porque estaba atrás y era amigo del barrio. Es que Wall acabó fatal, eh, la temporada. Acabó fatal. También es cierto que el Spring Split fue muy bueno. Sí, pero dolía porque venía de ese Spring Split… Memento. Hijo mío. Te va a costar un ratito. Bueno, un ratito y que… Como sigue así, muere. Sí, yo creo que puede, eh. Con el contraataque y tal… Ha reaccionado bastante tarde para evitar las skills. Padre mía. La que está liando Memento con el heraldo, eh. Bueno, no hay nadie. Es gratis. Que el heraldo no matase, tío. Está reventado Memento, pero ya se lo va a hacer. Lo tendrá perfectamente calculado. Sí. Ahí está. Madre mía. Lo que le ha costado a Memento, pero oye… Objetivo completamente gratis para el jugador. Rocket Cold. Ni estaba… Nos quieren que se haga para la base. Bueno, pues nos quieren que aproveche y dice… Mira, total, la presión de línea va a ser efectuada igualmente. No tengo mucho que hacer aquí. Kikiu, que teme por su vida. Colocó una trampa para dar visión. De esta forma localiza a Totoro. Y los minions que se van a estampar contra la torre. Ahora mismo, nos quieren estar a punto ya de incorporarse. Puede salvar esta torre perfectamente. Y atento a la rotación. Cuidado con la rotación. No nos quieren que aparezca en la parte inferior del mapa. La primera torreta del partido que está a punto de caer. Ahí teleporta la espalda. Ahí teleporta la espalda. Me va a llegar a mi Totoro. Totoro, ven para aquí, compañero, que te tengo que salvar. Aparece también la cabra. ¡Qué bien! Totoro ganando muchísimo tiempo. Ojito con Profit, que puede caer. Col, que tiene bastante daño danada de cañones. Y se la va a llevar White Knight, también conocido como Yuste. Gunplank. Se lleva la kill. 1-2 en el marcador. Lluises. Y un Ecclesonlove. 3.000 arriba. Brutal. O sea, la jugada me parece muy buena. Saben que viene el temor a la espalda. Meten un poco de presión sobre el equipo rival para que retrocedan un poco. Lo suficiente como para que Colt entonces se dé la vuelta. Saltan sobre el teleport, lo aniquilan en un instante, lo matan y se largan. Oye, me está gustando Totoro, eh. Totoro está jugando una muy buena partida. El jugador que viene de las olivas con sabor barbacoa… Bromeo con el barbecue… Tengo una anécdota… Si BBQ no significa barbacoa. Vale, tío. Vale, macho. Pero el listo de la clase. ¿Qué significa? A prueba el examen, tío. ¿Qué significa? No, no, toma. Para ti todo. Disfruta de Totoro. ¿Qué significa BBQ? Ah, no lo recuerdo. Sé que no era barbacoa, pero… No te has estudiado el examen. Nada, tranquilo. Primero analiza esto, anda. Pues mira, es muy sencillo. Se dan la vuelta y… Mira, sí, mirad. Se dan la vuelta y matan rápidamente al torneiro porque se ha quedado vendido. Era una situación de cuatro contra uno, lo matan y ya está, se largan. Qué bueno, qué bueno Totoro, eh. Le ha hecho perfecto Totoro. Y Cole también, que ha reaccionado rápido, darse la vuelta y acabar con el teleport cuando se podría haber ido por los cerros de Úbeda. Yo tampoco… Era… Best… No sé qué quality. Era algo… Mira. Hablo un momento. Vale. Hablo un momento. Es que lo tengo aquí. Pero sé que no tiene nada que ver con la salsa barbecue. Best barbecue quality. No, no tiene nada que ser. No tiene nada que ver. Era algo súper sencillo. En plan, somos mejores. Literalmente. Era rollo, somos los mejores. Es más, recuerdo que lo puso… ¿Al de Padori era quien lo tuiteó? ¿Quién va a ser si no? Enrique Grande. Dame 20 segundos. Dragón de nube que va a conseguir actualmente el equipo de Ginoxolov. Con mucha calma para afrontar los siguientes minutos de la partida. Totoro muy atento. Tenía localizado el momento de dar un paso en falso. Estaría totalmente muerto. Vale, lo tengo. Ah, bueno, sí. De hecho, es lo que decíamos, Luises. Sí. Barbecue significa best of best quality. O sea, son dos veces best. Best of best quality. Claro, decíamos ¿cuál es la segunda B? Lo mismo. Best of best quality. Eh… Y no es la salsa ni nada. Es best of best quality. ¿Lo piensas, Luises? Olives. Son las olivas de mejor calidad. La mejor de la mejor calidad. Qué nombre tan… De olivas. Raro, ¿no? Sí. Los mejores olivas. ¿Olivars es olivas? Te he pillado ahí. Te he pillado ahí. Te he pillado ahí. No, no, no. Es que realmente no sé de qué viene olivers para ellos. Para los… ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Hostia! Casi morimos. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Casi nos aplasta esto. Vale, que Ulises dicen lo de muyallos, pero no le queráis matar aquí. Dímelo, majo. Vale. Yo no entiendo… Siempre caen en la baitedad, tío. Se la colé… O sea, mira. Entiendo que la primera vez se lo colé cuando le puse lo de muyallos, el primer año. Pero es que… Es que la foto en el avión, con cara de retrasado mental, poniendo al final jajajajaja… Ahora sí, la gente se creyó que… La foto de retrasado mental, eso… No, no, no. Eso le pasa siempre, ¿no? Qué casualidad. Yo en todas las fotos no he visto la cara de tonto que tengo. No, no, pero ya está. Casi se nos cae el panel en la cabeza. Querían matar a Ulises… ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vaya heraldo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vaya heraldo! Totoro, que está ganando muchísimo tiempo. Ojito, que lo va a liar con la Falengi Imperial, pero tiene el cronometros AVOX. Ganando muchísimo tiempo al tirador español, Alistarkai también. Calista doble, que se ha llevado memento. Vaya heraldo, que ha tirado memento, pero Ulises al menos ha sido como una medio baiteada ese heraldo para llevarse una doble y también la torreta de medio. Pues mira, con muchísima facilidad que consiguen esta torre, han aprovechado hasta el máximo y hasta el último de sus recursos para conseguir generar una diferencia positiva. Y ahora, sinceramente, me voy a preguntar qué planteaba… ¡Hostia, cuidao, 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 cuidao! Que casi se te cae en la cabeza también, que no te das cuenta. Pero mira, fíjate cómo he reaccionado. He puesto la sinta hacia atrás y me he hecho hacia delante, por si acaso. Ah, vale, vale. Voy a decirlo… Dios, qué miedo da. Es que es gigantesco, eh. Bueno, Ulises, mira el heraldo. Míralo, por favor, Ulises, a la pantalla. Y por tirar el heraldo… Consigue una doble, porque le ha baiteado a Totoro… Y luego Sabux ha muerto porque Blanca ha hecho esto, ¿no? Sí, porque está claro que era una baiteada, ¿no? Sí. Lo ha hecho aposta. Lo ha hecho aposta. Aportísima. Lo ha hecho todo aposta. Qué bueno es memento, eh. Sí. Qué genio. Y al final el resultado ha sido el mismo. Parar un heraldo para regalar una torre. Oye, es el mejor heraldo no tirado de todo a la historia. Yo sigo sin entender por qué han hecho ese movimiento. O sea, ¿por qué… ¿Por qué Totoro ha arriesgado tanto? Claro. Hombre, ¿por qué te apetece cortar el heraldo, Ulises? Si dice, soy una lista Ultimate, me voy. No lo tengo tan claro. Bueno, pues al final han sido… No lo tengo tan claro. Han sido torre y dos tíos muertos. Y el heraldo que lo has tirado en medio para tirar la torre… Lo has tirado igual. Sí. Ha funcionado. La verdad que ha sido horrible, eh. Va a ir tirada, eh. Qué grande memento, tío. Por hablar también de Totoro. Macho, es que nos hemos venido arriba, Ulises. Con Totoro. Vamos a flamearlo un poco. Venga, va. Totoro, tío. Vaya lista tienes poco. A ver, la verdad es que para no tener un paraguas no protege demasiado. Nada, hablo de la película. Ah, que tiene un paraguas, Totoro. No, no es que tenga un paraguas. Es que hay una escena que marca mucho y es… No, no, tranquilo. Ya me has jodido la película del viaje de Totoro. No te preocupes. El viaje de Totoro. El viaje de Totoro y el viaje de Chichiro. Chichiro, Chichiro, Chichiro. Chichiro. ¿Cómo? Chiriro, perdón. Chiriro. No confundir con el chicharito. El chicharito. Eres un genio, tío. Es que no he visto esas películas. No pasa nada. Tengo que ver más películas. No pasa nada. Es normal. No tiene por qué gustarte todos los géneros. Por cierto, Jacksboy da por Trinidad, eh. Hostia, qué fedeada lleva Memento, la verdad. Con la tontería, Memento es otro carry más en la partida, eh. Sí, sí. Mole de ceniza, lo que tú quieras. Pero Trinidad. Que te lo he dicho. Que te hace mole de ceniza y bueno, la Trinidad… Hombre, si vas así… Yo pensaba si va a hacer el guantelete. Claro, tienes horne en top y brown, eh. También ya… Sí, pero yo creo que el guantelete era mejor opción. ¿Te gusta el guantelete, Ulises? No es que me guste el guantelete. Creo que la Trinidad es mejor para Jacks, pero al menos le daría un poco más de aguante. Más utilidad. Más utilidad. Porque al fin y al cabo… Es que el objetivo de Memento no es carrilear. No debería serlo. Pero Ulises está haciendo un temporadón. Déjale, eh. Déjale porque… Se ve fuerte el Memento. No esperaba, eh, la vuelta de Memento a la LCS. Tengo que decírtelo. La verdad que no… Cuando vi su última etapa que no estaba tan fino, digo… ¡Uf! Este no vuelve. Este no vuelve. Pues ha vuelto y… Lo vemos ahí con 7 de KDA. Buena participación entre kills y asistencias en los primeros 15 minutos. Y sobre todo Ulises… Es que está en un equipo que ahora mismo… Es fuerte decirlo. Pero que se puede poner 3-1 Rocket. O sea, se puede poner 3-1 Rocket. 3-1 Rocket en el top 3. ¿Sería el mejor resultado que ha tenido Rocket en su historia? Sí. Desde la época de los polacos. Desde la época de los polacos sí son 4. Obviamente se tenen cuenta de su primera temporada con los polacos. Sin duda. Rocket yo no le he visto empezar 3-1 en mi vida, la verdad. De hecho, la temporada que casi se meten en playoffs empezaron en 0-7. Luego hicieron 7 victorias seguidas y se quedaron a un mob para entrar en playoffs. Que lo casteaste tú, que fue una locura eso. Sí, sí. Pero desde la época de Rocket polacos… Desde esa época… Desde Overpaw… Overpaw… Y Overpaw… Van Der. Sí, eran Yankos, Van Der, Overpaw… El otro se llamaba… El tirador… Ziblick, ¿no? ¿Cómo era? No, estuvo Woolite también, pero… Pero no era Woolite el que estaba al principio, creo. Eh… Chachus. Estuvo Chachus. Chachus también el… Sí. Después Overpaw hizo el redroll. Buah, fatal, eh. La verdad. No brilló para nada en el top. De medio al top. Otro… Oye… Es esta gente… Overpaw… Ha desaparecido. El primero contra el último. No sabes lo que significa CWP, verdad. Sí. No, no. Es cuántos guards de control ponen por… Ah, es que te he visto petrificado. No, no, porque estaba pensando en la estadística en sí, me refiero. La diferencia que había de número. 0,12. Me refiero. 0,12. Estamos hablando de que Yony Kosolov no tiene nada de control de visión mientras que… Prácticamente el doble. Prácticamente el doble. Los doblan. También es que son el primero contra el último. En control de visión. Te cuentan esto. Hace dos semanas y te ríes. Roca, tú uno de los mejores en cuanto a visión. Y 2-1 en la LF Sur of B. ¿Qué es lo que has dicho tú? Si no es por decirlo en plan a malas. Lo ha dicho y lo hablamos también con Pablo, el de Penguins. Han fichado a los que no querían los demás. Sí. Literalmente. ¿Cuál era la cifra que tenía Roca? ¿0,32? 0,29 a 0,17 diría. 0,29. O sea, estamos hablando de que Roca prácticamente coloca un guarde control cada 3 minutos. Más o menos. De media. Bueno, sí. Pues 0,29 por minuto. Estamos hablando de que… Más o menos sería eso. Sería colocar uno cada 3 minutos. Tampoco sé cuánto están durando las partidas de Roca, exactamente. ¿Qué te pasa? No, estaba pensando que… Es una estadística de wards, tío. Tranquilo. Que da igual cuánto dure la partida, en realidad. Es cierto. Pero es por minuto, no por partida. No es per game. Es per minute. Per minute. Torreta de top que se ha llevado Roca. Que están a tan solo 3.000 de oro. Ulises, por favor. ¿Te ha afectado tanto esto que acabas de ver? ¿No puedes seguir comentando? No puedo, tío. Me alegro, chao. ¿Qué te pasa? No, no, me voy. O sea, ¿te ha decepcionado Unicor Solof en este aspecto? Me decepciona que pueda existir una diferencia tan abismal entre el primer clasificado de esa tabla contra el último. Estamos hablando de que el control de visión que tiene en general de Unicor Solof es lamentable. Sí, es tal cual. Pero es lo que quiere decir la estadística. Que si haces la comparativa del uno con el otro… Porque tampoco es que Roca vaya al primero con un 4-0 reventando todas las partidas. No, ha palmado una, de hecho. Ha palmado una. Estaban jugando bien y tal. Pero estamos hablando de que los estaban duplicando. Para la setup que tiene Roca, Ulises, ¿consideras que la partida va bastante bien? Aunque Google también tiene sus armas. Estamos hablando de que hay un gunplank en top muy fuerte. Vladimir en medio, pero… Claro. Enfrente también Jax, Orn, Azir, Caitlyn, eh. Ojo al… No sé, al Big Four que tiene aquí el equipo… El equipo de Roca, que de hecho van a buscar un engage que podría ser muy importante. Porque Samuk se ha quedado muy, muy tocado. Muchísimo daño en área con la hemoplaga y también con la andanada de cañones. Tiene que correr el equipo de Unicorns of Love. Totoro es el primero en caer. Y esta teamfight va a ser importantísima para Roca porque consiguen dos kills. Bola a ser tres. Doble para On. Acaban también con Vladimir. 3-0. Y Nashor para Roca posiblemente en este minuto 25. Ulises, hablábamos de que por setup quizá la partida les iba muy bien. Pues ahora ya ni te cuento. Roca quiere estar arriba en la LCS Europea. Momento para rusiar este Nashor. Actualmente podría Kold dar una sorpresa. Intentar buscar una jugada arriesgada. A ver si consigue robarlo. Lo puede intentar Kold. Pero a pesar de ello este Nashor… Lo puede intentar Kold. Lo puede intentar Kold. Tiene destello. Tiene todo disponible. Kold que puede entrar. Vamos a ver si consiguen pararlo. Lo van a conseguir. Le van a reventar la cabeza a Kold. Que no puede robarlo. Qué bien lo ha hecho Roca. Echando de la zona Kold. Empata en el partido. Fue muy buena la toma de decisiones de Roca. No solo por buscar el Nashor. Sino por como cuando faltaban dos mil y pico de vida. Deciden situarse junto al muro. De esta forma zonear. Ahora atento a la jugada. Aquí Unicors of Love no sabe ni a qué juego está jugando. Es la sensación que me da. Porque date cuenta de cómo arriesgan demasiado comiéndoselo todo. Sabiendo que lo van a poder prolongar. Ahora exile. Arriesga muchísimo para intentar acabar con GQ. No tienes el daño suficiente. Para cuando quieres retroceder te quedas vendido. Porque ya ha aparecido por la parte superior de Profit. Acaba con el primero. Destello. Y directamente. Es que quema. Literalmente habla de Mir. Ha habido muchos problemas en la tienda de Unicors of Love. El primero Ulises es que… Esto ha sido después del Nashor. Qué bueno soy. Sí, nena. El primero Ulises ha sido que Samox ha hecho una teamfight horrible. Totoro no ha podido iniciar porque para cuando quería iniciar estaba completamente reventado. Colt no ha podido entrar en la pelea. 28. Y en el momento de las ultimates globales o semiglobales o de daño en área, entra exiles solo, pero está la torreta de Shurima. No ha podido hacer daño, no se ha entendido con Gunplan. Colt ni ha entrado. 100 de daño a Samox, Ulises. Samox… Las cosas como son… Muy mal. Lo ha hecho muy mal. Samox no ha podido aprovechar para nada y además que tampoco tenía oportunidad. Exile ha entrado muy tarde y se adelanta demasiado, por lo que ni habilitaba que Samox estuviese pegando Totoro. Había gastado sus herramientas previamente para hacer una iniciación… Y para mí Ulises… Solo por eso… Solo por eso… Espérate, porque van a ir a por White Knight. Estás en la manga. Andanada de cañones. Y Exile. Va a llegar Exile también. Ojito, porque van a ir directamente a por Memento, pero tiene todavía el cronómetro disponible. Profit quiere proteger a su compañero. Activa el helicóptero. Memento, que va a escapar finalmente utilizando el destello… Qué difícil. Exile, que sigue por la zona. Vamos a ver si la puede liar Vladimir. La falenja y final perfecta para protegerse. Con, que es el primero en caer. Unicor Solove que estaba buscando. Una jugada demasiado loca. Dos por cero. Una para Ciro, otra para Jax. Totoro que va a entrar a la desesperada. Pero Totoro ya no está en mi corazón desde que estábamos hablando bien de él. Se ha venido completamente abajo. Ulises en la jugada de la calle central. Uol ha perdido la partida. Roccat no es un sueño, es una realidad. Se puede colocar 3-1 en el top de la LCS Europea junto a Giants y Vitality. Roccat ha sabido elaborar una muy buena jugada en este último instante en la línea. Pero si realmente me pregunto es qué está jugando Unicor Solove. Totalmente dividido. Es que es muy arriesgado. Mira, ojalá pongan repetición de la última teamfight. Porque es que es obvio. Es obvio que no tenían que entrar. O sea, lo sabemos tú, yo y cada una de las personas que están viendo desde su casa. Te lo digo tal cual. Pinta negro, eh, Google, macho. Mira, atento a esta teamfight, ¿vale? Primero, vas a gastar muchísimos recursos para acabar con Memento sin recordar que aún cuenta con el cronómetro. No pasa nada, cronómetro. Un error lo tiene cualquiera. Orn, vale, le protege. Escapa. Vale, atento. Entra Colt. No puede hacer nada. Gasta la fensura gaseal. Sigue vacilando tanto Xile como Colt. Fíjate cómo ahora está Unicor Sol retrocediendo por la iniciación y porque está profizoneando. Y tú entras a pelearte dos contra cuatro. Con una falange imperial, con una Gaelin y con una Zir. No hagas eso en tu vida. No hagas eso en tu vida. Se divide, se divide, en un 2-3. Dos por la izquierda y tres atrás. Pero tres de los que están atrás son Gangplank y Kalista. Claro. O sea, son tus mayores fuentes de daño. Es cierto que está Vladimir también, pero sin Gangplank y sin Kalista es que ha hecho 180 de daño a White Knight. No puede hacer nada. Es que no es culpa de White Knight. White Knight, si se adelantaba, moría. No, no, no. Y los barrios llegaban. Es culpa del que ha tomado la decisión de teamfightear para proteger una torreta que encima… ¿Para qué? ¿Para qué? Realmente el motivo para pelear no es tanto proteger la torre, sino evitar… El que has cazado a Memento, pero tiene el cronómetro. Tampoco. Creo que es más bien el gastar todo el tiempo de Nashor sin que lleguen a su inhibidor. O sea, intentar exprimir al máximo el tiempo para eso. Pero aún así es un error gravísimo el que han cometido. Porque… Tío, o sea, si tienes a Gangplank en una posición en la que pueda pegar y Gangplank te da la orden de pegarte, vale. Pero es que tanto él como Samux no han podido hacer nada. 180 de daño que ha hecho Gangplank. White Knight. Más conocido como Antonio Guillermo Justermero. Siguiente partido… Vaya partido el siguiente, eh. Misfits Vitality y Fanatic G2 en el día de hoy. Vaya dos partidazos que vamos a vivir aquí en la LVP. Además… En este sábado de League of Legends. Te digo una cosa. ¿Va a estar por aquí narrando estos partidos también, Ander? Y, ojo, Barbe. Lo digo sinceramente. Yo lo he echado mucho de menos. ¿Y no echamos de menos al Barbe narrador? Muchísimo. Ah. Me estaba preocupando. Porque cómo narra Barbe. Y vaya más short que tiene. Van a pushar la torreta de medio. También la torreta superior. Roccat se está comiendo a Unicorns on Love. Se los están comiendo. ¿Quién lo iba a decir? Un equipo hecho con las sobras. Con lo que te llevas en el tupper de un restaurante. Y están reventando la LCS europea. Totoro entra en la desesperada. Pero Totoro ya no sabe muy bien dónde está. Está tan confuso que se llena a sí mismo el pobre Totoro. Exile ganando un poquito de tiempo. Wayne también tocadísimo. Se dan la vuelta directamente. Y acaban con Colt. Acaban con el jungla de Unicorns on Love. Otra vez divididos los unicornios del amor. Roccat que no están dando ninguna opción de remontado a Ulises. ¿Sabes lo que pasa? Últimamente han estado leyendo mucho de las antiguas formas de guerra. Y demás. Han leído por ahí a Julio César y demás. Sí, pues mira. Divide y vencerás. Pues mira. Eso funciona. Vamos a dividir. Seguro que vencemos. ¿Por qué no? Que eso no funciona en el League of Legends, leche. Dos de las partidas más rápidas de la temporada. En 29 minutos ganaba Giants. En 31 minutos va a ganar Roccat. Dos equipos que están en el top de la clasificación. 3-1 para Giants. 3-1 para Roccat. Unicorns on Love hundidos en lo más profundo de la clasificación. Ulises, 0-4, 0-2 las dos semanas. El único equipo de los diez que no sabe lo que es ganar. Unicorns on Love que se le escapa una vez más. Además, no solo no saben lo que es ganar. A día de hoy hay momentos en los que realmente me pregunto si saben cuál es el meta. Porque saber cuáles son los campeones es una cosa. Pero otra cosa es también saber exprimirlo a nivel de TeamFight y de cómo tienes que funcionar dentro de una partida. No da la sensación de cohesión en el equipo. No da la sensación... Sensación. Sensaciones. No da la sensación tampoco de estar controlando todo esto. Entonces, al final...